Muy buenas, bienvenido al canal ¿Te gustaría tener una skin para ese héroe el que mejor manejas? ¿Te gustaría tener una skin para ese héroe con el que tanto manqueas pero no te importa? Aunque no tienes medio diamante No te preocupes, el Tito Black te soluciona este problema Sorteremos una skin cada semana en este canal por valor de al menos 300 diamantes Y bueno, para participar en el sorteo solamente tendréis que dejar por ahí abajo vuestro ID y Game Vuestro link, tendréis que dejar vuestra nacionalidad y la skin que queréis acompañado de un comentario Luego después de hacer esto, suscribiros al canal, darle like y activar la campanita Sorteremos una cada semana y buena suerte a todos y vamos, vamos, vamos dentro con el vídeo Hola a todos socios, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas chicos, hoy os traigo por aquí cómo juega el mejor mono del mundo Hoy os traigo cómo juega el mejor zoom del mundo Y bueno, de momento parece que va a dar un empate Ya sabéis, ahora los casteos pues empiezan bastante más tarde Gracias a la última actualización de Muntun Y bueno, parece que por aquí vamos a tener Trifurka De momento está la mayor parte del equipo azul reunido aquí abajo Los del equipo rojo parece que también van a bajar Aunque bueno, Chou se queda por la parte de arriba El mono también para defender las torres, me imagino, las líneas Luego por otro lado, pues bueno, de momento vamos a ver Quien lleva el top famneo, bueno, lo lleva Harith, no era de extrañar Y bueno, creo que si no me equivoco, el Grok enemigo Que se llama Vodka, creo que es uno de los top globales Grok Así que habrá que tenerlo en cuenta Ojo, espérate, parece que se le va a intentar lanzar encima El Chou ahí, se le va a intentar lanzar encima al mono Pero el mono se lo reveía, se lo veía venir con su ultra instinto Se lo veía venir con su ultra instinto Y esa Alice le ha servido de poco haber subido hacia arriba Parece que los del equipo azul se van a intentar hacer una tortugisha Parece que se prevén una TF, espérate Le puede pegar, le pega ahí un palazo, parece ser Aunque bueno, creo que se lo ha pegado el Minion, ojo, espérate Parece que vamos a tener TF aquí por la tortuga Se viene todo el equipo azul, se viene todo el equipo rojo Se vienen todos, puede tirar el taunteo Tira el taunteo Minotauro, espérate El mono se va a tope a por Alice Termina reventando, al final se lo lleva Harith Espérate que el mono se va por otro, puede reventar a otro No sabemos que se lo ha llevado, se lo ha llevado otra vez Harith Ahí, él pega al mono, pega al mono, él pega al mono Al final se lleva la baja a Franco, madre mía, no le dejan ni uno al mono El mono se lanza con todo, madre mía, lo que pega, lo que juega el mono Al final parece que se va a ir a tirar a por la línea Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Espérate, otra vez Harith Harith de nuevo, chicos, Harith de nuevo Y bueno, parece que el mono ahí Parece que no hace nada, pero realmente está haciendo mucho Chicos, os lo digo yo, que ya tengo una Ardua experiencia como casteador Y como Ya avisó, ya soy un Experto aquí de tanto ver A la gente jugar, ¿no? Mira como recupera esa vida, papá Mira como recupera esa vida, papá Se pone bien OP el mono Se pone bien duro el mono Y bueno, realmente lo que está haciendo Lo que debe de hacer Zoom Porque por cierto, ese objeto es primordial para él El primero que se acaba de comprar Ojo, espérate Que el Grok acaba de fulminar ahí Al pobre Harith Lo acaban de fulminar Creo que le ha metido un ejecutar o algo Es más, tiene el ejecutar Si no me equivoco Bueno, no lo puedo ver Bueno, no tiene el sprint Así que le habrá metido con la ulti Y bueno, en definitiva El mono se está encargando De lo que tiene que hacer Que es farmear Porque el mono Como farme duro Se van a acordar O sea, el Harith va pasando En segundo plano Acordaros de lo que os digo El mono como farme Va a dar mucho de qué hablar Así que por favor Sean pacientes Que aún queda mucha partida por delante Ojo, espérate Parece que Alix se intenta tirar con todo Parece que pillan por ahí a uno Terminan fulminando a Irizar Que estaba ahí un poco despistada Y bueno, espérate También están Franco Franco el Gorilla Está por aquí abajo Junto con Minotauro Pero no le van a poder hacer demasiado a ese Grok Como es obvio Espérate Se puede lanzar Le pega ahí con el palo Le tira el monocopia Puede caer Es Alix Tiene muy poquita vida Tiene muy poquita vida Al final no ocurre nada Parece que va a intentar aprovechar el show Para pushear por mid Lleva dos tanques a cada lado Así que bueno Cómo está la cosa Este mono se empieza a pelear Joder, madre mía Qué precisión ha tenido Para justo llevárselo ahí Espérate Le queda muy poco Pégale Vale, se termina llevando la moneda Cuidado con el mono Lo llevo diciendo Desde el principio de la partida Parece que no hace nada Pero se lo está llevando todo Se está llevando todo el oro Ya miradlo Está el top 1 farm Y no ha matado a nadie Está el top 1 farmeo Y no ha matado a nadie Cuidado con el mono Cuidado con el mono Cuidado con el mono Y bueno Vamos a ver qué termina sucediendo De momento Están ahí aguantando bien Un minotauro y un franco Es que Una doble tank Bastante dura Una doble tank Muy dura Y con eso ahí dicen En el late Ojo, espérate Tira la ultimate El mono Se puede intentar lanzar Se ve muy bien Está esperando que empiece la TF Se termina llevando franco Madre mía Ese franco que es un killer ¿O qué es? La ultimate le ha tirado el mono Si no me equivoco Ahora va a aprovechar Para hacerse la tortuga Este sabe muy bien Lo que está haciendo Sabe muy bien Lo que está haciendo Y lo que tiene que hacer Así que bueno Halid parece que se va a quedar por ahí Va a caer la torre Termina cayendo la torre Esta gente por cierto Son muy pros Esta gente sabe jugar Esta gente Lleva muchas partidas detrás Y saben muy bien Lo que están haciendo Le va a dejar la El mono Le va a dejar ahí El buff de la tortuga Y bueno Es que parece que no está haciendo nada Es que muchos en casa Estaréis diciendo El mono este No, no, no Parece que no está haciendo nada Pero es que Si chicos Muchas veces Y como he dicho En otras partidas Muchas veces Lo mejor Eh Muchas veces Lo mejor es No morir Muchas veces La mejor opción Es no morir Y llegar al late Y empezar a pegar Auténticos vergazos O dedicarte a tumbar torres Todo este tipo de cosas Bueno Le va a pegar ahí Obviamente Espérate Tira ahí la copia Tira la copia Espérate Que se va a intentar lanzar A por el moscú Madre mía Madre mía Como se lo ha fulminado Como se lo ha fulminado Mira que os lo he dicho Mira que os lo he dicho Mira que os lo he dicho Chicos Es que os lo he dicho Os lo he dicho He dicho Esperad al mono Que parece que no hace nada Y ya prácticamente Les va a tumbar La torre de inhibidor O sea Prácticamente Como Ha estado toda la partida Como que no ha hecho nada Y de repente Ahora está Fulminando Y es el que está Carreando al equipo Mira Lleva más farmeo Que Harith Después de haber matado Mira Harith ha matado a 6 Vale Pues tiene prácticamente El mismo farmeo El mono matando a 1 Para que os deis cuenta Chicos El juego Es farmear Y tirar torres No os obsesionéis Con las kills Que está muy guay Matar enemigos Y todo este tipo de cosas Y quedar muy guay Pero es que realmente El juego es tumbar torres Y farmear Si hacéis eso Ganáis la partida Así que bueno Parece que vamos a tener TF Espérate Ese tira El minotauro con todo Tira las copias Tira las copias Aquí el mono El mono le va a pegar Una tunda Que flipas a la roca Espérate Espérate Madre mía Como pega el mono Como pega el mono Como pega el mono Espérate Se puede llevar también a ese Se lo puede llevar No baja doble Baja doble al final Para ir Para ir y ser Madre mía Acaban de fulminar Al equipo rojo entero Lo acaban de dejar Fuera de juego No sabemos muy bien El equipo Oh El equipo rojo se rinde El equipo rojo se rinde Y lo mandan al carrer Madre mía No sé por qué se han rendido O sea Algo de espacio De maniobra Creo yo Que tenían Para poder aguantar ahí O sea Yo creo que algo Algo tenían Para poder aguantar No sé Me parece muy raro Que se hayan Que hayan su rendeado Tan pronto Yo Yo personalmente Creo que algo más Podía haber hecho El equipo rojo Tampoco La diferencia Es tan abismal Pero es que bueno Si miráis los farmeos La diferencia es abismal Es que es abismal Y por cierto Mirad los datos del mono Ojo a los datos del mono Porque el mono Ha tumbado Más de la mitad O sea Más Y bueno Ha tumbado casi la mitad De todo el daño De las torres Desde la partida De su equipo Incluso ha superado Un 8% Airicel Que le ha dado Mucho las torres Pero realmente El mono ha hecho más Todavía Y mirad el farmeo A 400 de diferencia Con Halid Que se ha hecho Dos kills mal que él Y 18% de daño A los enemigos Es que prácticamente Ha estado casi toda la partida Bueno La breve partida Que hemos visto Se ha dedicado a farmear Casi ni ha peleado Ha evitado el uno contra uno Hasta que ha estado Suficientemente fuerte Como para ir aniquilando Todo Cristo por ahí Así que por eso chicos La lección de este casteo Es muchas veces No el problema O bueno O no tenéis que buscar La kill Tenéis que buscar el farmeo Y tumbar torres Si conseguís eso Y lo hacéis bien Al final Ganaréis la partida Porque muchas veces La cosa es no morir No matar Sino no morir Incluso no morir Y sacarle más farmeo Al enemigo Eso al final Acaba siendo muchas veces Más determinante Que hacer rotaciones Emboscar Y todo este tipo de cosas Así que bueno Nada No os entretengo más Espero que hayáis disfrutado Al menos Aunque sea Aunque no haya hecho Unas 15 impresionantes Hayáis disfrutado Un poquito al mono Que a mi la verdad Me ha parecido bastante interesante El tema Que ha hecho O sea las cosas Que ha hecho Aunque no lo he podido Disfrutar más El equipo rojo Se ha subrendeado Pero bueno Ha demostrado que Desde luego De hecho es el mejor De Indonesia Es el mejor Es el top 1 Indonesia Para que os hagáis la idea Así que bueno Nada chicos Pero he disfrutado mucho Recordad Tenéis abajo En los comentarios Podéis dejarme Cual justamente Que fuera el próximo Top global Que me trajeran Aquí al canal También tenéis Streamcraft Para seguirme Por lo que sea Y nada más Que más Que más Que más También tenéis El recuadro rojo Ahí por abajo Para suscribiros La campanita Para activar aquí Youtube Os aviso cada vez Que se hay un nuevo vídeo Y nada Como digo siempre Recordad Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima Adiós Adiós